Amigos, ¿cómo están? El 40% de los muertos que se están registrando en México por el coronavirus tenían obesidad, hipertensión, diabetes y la tendencia no va a cambiar en las próximas semanas o meses. Son problemas altamente, profundamente relacionados con los pésimos hábitos alimenticios. México, todos sabemos, es el segundo lugar mundial en obesidad solamente detrás de los Estados Unidos y primero en el mundo entre los niños. ¿Cuántos policías hay con la capacidad para corretear 20 metros a un delincuente? Porque todo se va interrelacionando. La pandemia que seguirá matando en meses y años en México no se va a evitar pidiéndole a la gente que se quede en casa. Y hay un hecho contundente, innegable. Los mexicanos no sabemos comer sanamente. Y pocos, pocos, muy pocos tienen el margen de maniobra para hacer ejercicio como se recomienda, teniendo horarios de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Hay un déficit entre el consumo y el gasto calórico. Es ideal, es ideal, aunque irreal, pedirle a la gente, pedirle a la población que se ejercite en estos tiempos. Y más en los tiempos venideros que van a estar repletos de desempleo. Pero lo que sí podemos es sentar ya las bases de una nueva cultura alimenticia en México. A ver, vamos por partes. El etiquetado. Esto es en apariencia un avance, pero en realidad no sirve de mucho si no se puede decodificar. Por ejemplo, el etiquetado dice, X galleta contiene 5% de la grasa saturada máxima que debe consumirse en el día. O también dice, este producto es muy alto en sodio, pero ¿y cuánto tiene de eso grasa y sodio una quesadilla frita del puesto para que yo pueda seguir haciendo mis sumas de lo que como en ese día? En realidad no sabemos. Y no sabemos la diferencia entre la grasa no saturada y sana del aguacate y la grasa saturada y letal de los chicharrones tan mexicanos. Un chocolate, un refresco, dejémoslo claro, no son asesinos. Lo son tomarlos sin medida, la ignorancia y la falta de información. Lo que hace falta, atención, es introducir en el programa básico escolar de la SEP la materia de nutrición. Atención con esto. Los adultos de hoy no sabemos equilibrar los nutrientes y difícilmente lo vamos a aprender. Nuestros hijos tampoco. ¿Qué necesitamos? Bueno, que los que hoy tienen seis años de edad crezcan con buenos conocimientos sobre nutrición para que cuando sean adultos y ellos tengan que poner una mesa, esa mesa esté llena de salud y poder revertir la tendencia de la pandemia que no está de moda. Ahora bien, es ideal comer lo menos posible la comida industrializada. Eso está clarísimo, clarísimo. Pero no es correcto tampoco en este momento satanizar la comida industrializada porque también nos da ventajas en una vida contra horarios el tener esta comida ya enlatada, esta comida industrializada. La clave está como en todo en el equilibrio. Ahora, es justo, necesario y urgente darles el poder de la información a estos niños para dosificar la comida industrializada y que tengan sobre todo las herramientas para que entiendan por qué es mejor priorizar todo lo que es natural. ¿Por qué es mejor asado que frito? Presidente, secretario de educación, legisladores con toda modestia, les digo que urge que sea obligatoria la materia de nutrición en las primarias y secundarias de México. De haberlo hecho hace décadas, hoy, ojo, tendríamos 40% menos muertos por el coronavirus. Ahí está el dato. Y de no hacerlo, de no hacerlo ya, el número de camas faltantes por el COVID-19 será un chiste frente a las camas que necesitará el sistema de salud público y privado en México en unos años por las enfermedades que se vienen. ¿Derivadas de qué? De los pésimos hábitos alimenticios que guardamos por décadas los mexicanos. No es un invento mío, son proyecciones, son investigaciones de especialistas nacionales e internacionales. Por favor, compartan la información. Es urgente, a pesar de que hoy no estemos viendo las consecuencias. Saludos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!